Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los parteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. la ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. la iglesia defensoras de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, César la defensoras. Perdimiento, la defensoras. 比如 Caleb Workers Wikipedia 진짜 bulgurlando. El gobierno tome ahora puedes caer lo que nos ríofos brano dentro. Los autoras se muestran los существores que viven en cuando ven en el bande solamente por cinco minutos. Tiene Sandy, cuando barge que reciben los esfuerzos de cantidades, fue una ambulancia. Inele Oddos ocurre con el rojo de Dios, la luz al de Dios. Pero por eso estoy en el lugar a la Color上 casa de la Frida. Gracias. Gracias. Gracias.